...de la voz en la Academia con Arte, que lo llevaron a trabajar en la televisión de su natal Colombia, como en España. Reconocido en México por su actuación en la telenovela Te sigo amando, hasta que el dinero no se pare, interpretando a un vendedor de autos y su más reciente participación en un camino hacia el destino, no solo es reconocido por su enorme talento, sino también por su labor altruista. Creó una fundación que lleva su nombre para ayudar a personas de la tercera edad. Es un honor contar con la presencia en a las nueve de Harry Gaynor. ¡Bravo! Me encanta el invitado que trae. ¿Verdad? No sé, es lo mejor que tiene el programa. Dicen que va para presidente. Encantados de tenerte aquí, queridísimo Harry Gaynor, es un placer. Yo estoy feliz, gracias a ustedes. A los que están en casa y a los que no tienen nada que hacer, qué bueno que nos están mirando. Tengo esta invitación. No sé por qué a esta hora, pero aquí estoy. Oye, pero también tengo que decirte, no te vayas a poner celoso, pero todos los caballeros deben de estar muy contentos con tu novia que está aquí presente, que está guapísima también. Sí, bueno, ¿puedo hacer la presentación? Por favor. Bueno, a todo México quiero presentarles aquí a mi director internacional de la... Bueno, vamos a hablar de la fundación, pero esta es la parte ya personal, ¿no? Sí. En la parte les voy a presentar a la novia. ¡Sí! ¡Bravo! Hola, soy Caitlin Patricia Wilder, mucho gusto. Encantado de tenerte. Querido, es un placer. Gracias. Y más, yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo y sé que eres un hombre muy altruista, además de talentoso actor, pero un hombre altruista que siempre está preocupado por las causas sociales. Hace muchos, muchos, muchísimos años tú me comentaste que querías hacer una fundación. Claro. Y finalmente está aquí, está activa, está pujante y la verdad queremos que nos platiques desde agarró y dijo. Había una vez. Sí. Hace muchos años cuando yo era bebé y estaba semidesnudo en mi casa. ¿Por qué se ríen? No, porque me imaginé. O sea, ¿no hubieran estado semidesnudos en su casa de bebé? No, sí, pero es que te imaginé. Ah, qué bebé. ¡Ay! Bueno, chicos, a toda la gente que nos está mirando, a los padres de familia, abuelos principalmente, bueno, decidan si con qué cámara, porque si no me confunden. Señores, a todos los que están en casa, a las señoras, a los padres de familia, abuelos, probablemente hay algún alumno, algún muchacho que no fue a la universidad o a la escuela, les tengo una gran noticia. Escuchen esta frase. Si ayudas, te ayudas. Es una fundación, a mi nombre, Harry Gaynor, para ayudar a los adultos mayores, para las personas de la tercera edad, que actualmente hace dos meses abrí y que actualmente estamos haciendo una labor muy hermosa para ayudar a la gente mayor de México, en donde nosotros ya donamos un refrigerador de vacuna, ya donamos una ambulancia de última generación para hacer este... A ver, ¿con qué cámara estoy? Porque tú el copo... Estamos viendo las fantásticas imágenes. Bueno, para que veas a la cantidad de gente que nos apoya en la fundación y lo que ayudamos, ahí lo único que nosotros queremos en esta fundación principalmente es no pedirles dinero. Yo no vengo a pedir donaciones, yo no vengo a pedir nada de eso. Lo que sí necesito es que ustedes que están en casa sean nuestros ojos de la fundación. ¿A qué me refiero? Lo único que yo quiero es que ustedes, con alguna idea para ayudar a los adultos mayores, podamos hacer. En este caso, lo que yo les pido es que me escriban, ahí van a aparecer las redes sociales, el correo electrónico si ustedes quieren, a donde me pueden llamar para empezar a crear trabajo conjuntamente. Les voy a decir, yo te pregunto a ti, Amaranda, les pregunto a las dos. Yo quiero un ejemplo, dame. No, no te voy a dar un ejemplo, te voy a hacer una pregunta para que tú me la contestes. A ver, espero que no sea de matemáticas. No, 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 todavía no soy adulto mayor, eso era. Pero vamos en el camino. Yo ya me estoy acercando, ¿dónde me puedo escribir? Bueno, mi pregunta es, ¿qué creen que pide el adulto mayor hoy por hoy en la actualidad? Atención, amor y compañía. Atención. Atención y compañía. Amor. Déjeme decirle, ¿dónde está mi cámara? Háganme un close up. Escuchen esto. Ahí te va. Yo he recibido correos electrónicos que me dan vergüenza recibirlos, porque la fundación que tiene la capacidad económica para ayudar en diferentes formas, si necesita un bastón, una radio, lo que sea, yo recibo correos electrónicos en donde me dicen a mí, señor Gaynor o Harry, sería usted tan gentil, yo tengo 80 o 90 años, sería tan gentil de llamar a mis hijos para que mis hijos me vengan a visitar o me llamen por teléfono. ¿Saben qué? Me da una vergüenza decir eso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de ellos. Me da vergüenza decir que nosotros les quitamos la herencia a nuestros abuelos. Me da vergüenza decir que nosotros los dejamos en la calle pensando, y perdonen que lo diga así, que estoy un poco dramático y de esta forma, pero los dejamos en la calle. Y eso para mí, de veras, no puede suceder, porque no tenemos la cultura. Entonces yo le pido a todo México, a todo México, que nos ayude. Por ejemplo, escuchen, ¿verdad? ¿Para qué estamos nosotros, amor? Your answer. Harry y yo trabajamos duro por adultos mayores y estoy muy feliz de ayudar a México. ¡Eh, lo practicó bien! Oye, es que además es un sector de la sociedad que sí ha quedado en el olvido porque nos enfocamos en los niños que no tienen padres, en darlos en adopción. Que está bien. Pero ¿quién está interesado? ¿Usted está interesado, por ejemplo, en adoptar a un adulto mayor que está solo? Nadie lo ve así. Les voy a decir algo que sí es preocupante. ¿Saben qué quiere el adulto mayor? ¿Trabajar? ¿Tú sabes que después de los 45 y 50 nos hacen a un lado? Sí, por supuesto. Que no nos dan trabajo, que no nada de eso. Y esa gente es muy capaz. Entonces, ¿la fundación qué está haciendo? Tenemos planes para hacer guarderías para adultos mayores. Eso es bueno. Guarderías, porque es la nueva juventud. Y tenemos planes también para crear fuentes de trabajo para los adultos mayores. Si usted, señor o señora, me está mirando y quiere trabajar, tenemos un gran plan para el autoempleo. Entonces, lo único que yo necesito, lo que necesitamos que él y yo, que trabajamos en la fundación, ¿verdad, mi vida? Lo que necesitamos simplemente es que me digan ideas. Sean nuestros ojos de la fundación y díganme a mí dónde hace falta ayuda. Eso es todo. Tan, tan comercial. Harry para presidente. Harry para presidente. ¡No! ¡Sí! No, no, tienes que venir más seguido a platicar las cosas. Te doy 40. Te esperamos mañana. No, les agradezco mucho. Vas a despedir tú del programa, ¿verdad? Sí. Ah, ok, hazlo. Son los conductores, ¿verdad? Sí. Pero para eso nos ponen, ni nos deberían haber puesto aquí, fíjate. Tú solito, todo puedes. Contesté todas las preguntas que tenías en la cabeza y tú también. Todas, todas, todas. Pero les queremos agradecer. Mil gracias. Esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras. Sí, thank you, Pupu. Muchas gracias. Thank you very much. Y usted no se mueva porque continuamos con mucho.